Madurez muy superior al que muestran el resto de sus coetáneos. Ahí está, la que tiene nueve bebidas, te digo, la que puede, puede, mami. ¿Vos sentís esa madurez encima? Súper. Como la madurez de los vinos que trajiste de Chile, contame. Te tomaste todo, ¿no? Ay, qué increíble el Valle del Colchagua, lo súper recomiendo. El Valle del Colchagua, así se llama. ¿Dónde es? Son dos valles, Valle del Colchagua, Valle del Cachapual, en la región de O'Higgins, que como para que tengas una idea, a la altura de Malarue. De hecho, ahí por ese cruce, cruzás bárbaro. Y en este caso estamos con una bodega que tiene pie. ¿Vos sos de la, te sale medio chilena? ¿Vos sos de la que está...? Y porque se me pega, se me pega, se me pega el acento. Entonces estuve mucho ahí con mis amigos chilenos, con Chile. No, no, esa gente que va una semana en España y viene hablando así, pues bueno, vamos, ¿por qué? Pero después de vivir un año en Francia, el maleta yo no te lo cambio por nada. Para mí no es valija, para mí es maleta. Y eso no te lo cambio por nada, no me preguntes por qué. No, 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 no. ¡Ah! ¿Vos hablas francés? Sí, yo hablas francés. Yo hablas francés mejor que tú, ¿eh? Bueno, contame de los vinos, dale. Bueno, sigo, entonces, Valle del Colchagua es una región divina, hermosa, diferencias entre Mendoza y Valle del Colchagua, que es lo que siempre me preguntan. Esa zona es típica y exclusiva de vinos tintos Que cepas, más que nada cepas como más fuertes, más potentes Como decir la Cabernet Sauvignon y la Carmener Que es como la cepa típica de ellos Que es un poco pariente de la Cabernet Sauvignon Por si querés un poco saber e imaginarte por dónde va ese vino Es por ahí, por un vino de robusto ¿Se dice la Cabernet? Carmener, Carmener No, no Cabernet Sauvignon Pero dijiste la Cabernet Sauvignon Sí, porque es la cepa Ah, la cepa Porque es la cepa Si no es el Cabernet Sauvignon, el vino de Cabernet Sauvignon El Carmener es como un primo chileno del Cabernet, algo así Claro, en realidad la Carmener tiene la misma historia que nuestro Malbec O sea, son cepas francesas que vinieron cuando allá arrasó una epidemia Que se llevó puestas como todas las cepas, todas las vides Y las trajeron acá al continente latinoamericano Y prendieron súper bien y se dieron cuenta que acá encontraron un súper terruño Para que esas cepas desarrollen todo su potencial Entonces, Malbec, Carmener, un poco origen francés Pero ya son nuestras, por decirlo así Bien ¿Qué más, señorita? Bueno, entonces, Valle del Colchagua Otra diferencia Lo que están haciendo a nivel sustentabilidad allá Es algo increíble Yo estuve en Bodega Sutil, que es una de las más grandes ahí de ese valle 300 hectáreas Ellos lo que tienen, como no tienen tanto consumo de vino interno ¿Qué hacen? Mezclan vides con árboles de cerezas y de ciruelas Entonces, cuando el negocio no va bien en una parte Un poco lo subvencionan con este tipo de plantaciones Cosa que está bueno Ojo al Piosquete Habría que pensarlo acá Habría que pensar si no hace falta arrancar vides viejas Bueno, no sé, un poco de esa parte Pero me pareció interesante ver que en un mismo lugar conviven diferentes cultivos Y después, por otro lado, la apuesta a la sustentabilidad Ahí, por ejemplo, en Bodega Sutil Hasta hacían su propio fertilizante líquido 100% sustentable ¿Cómo? Con tierra, con muchas lombrices Regaban toda esa tierra super aireada por las lombrices Y por los mismos desechos que dejaban las lombrices Como un compost Claro Y con esa agua que decantaba de la tierra Lo estoy tratando de explicar lo mejor posible Como me lo explicaron a mí Con esa agua que decantaba de esa tierra Regaban las vides Me pareció alucinante Acá está llegando un poco sobre todo Y esa especie de compost Lo hacen aparte como en piletones Exacto, lo hacían en un piletón Entonces tenían como el compost sólido de esa tierra Que también lo agregaban en las vides y en los árboles Y además el compost líquido ¿Entendés? Que era el líquido que drenaba Después de que el agua pasaba por toda esa tierra Así que bueno, super interesante Agradezco muchísimo a la gente del San Naturo Giggins Que fueron los que me dieron una mano En visitar todas las viñas En conocer, en recorrer Bueno y acá, quesos de cabra Tenemos uno fresco de 10-15 días de maduración Y el semicurado que tiene 120 días Para mí es una locura Sí, muy rico Valente, lo veo cual sabueso atento Éntrele al semiduro que es muy rico Éntrele tranquilo Yo soy fan de los quesos Ese es mi problema Gracias Bueno, pruebe Ese es espectacular Lástima que no le quedó nada de lo que trajo del espumante ¿No? Sí ¿Habló ya del espumante? Ah, no, no hable del pendat No hable del pendat Tomá, tomá, tomá Viniste así como más Tomá el mío No, no, no Es el maquillaje de las vacaciones Rogá que me dure, por Dios Sí, 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 me gusta Es el maquillaje de las vacaciones Rogá que me dure un poquito más ¿Me pusiste la canciosita que yo te había pedido? No, no me la puse Está dispersa, está con maripositas Agarraste algo allá en Chile ¿Conseguiste algún amigo en Chile? No, yo tengo muchos de amigos ¡Ey! ¡Ale ríos! ¡Ale ríos! ¡Ale ríos! ¿Por qué te diste esto? Porque va a botar la mano arriba que llegó Carito ¿Qué es eso, Carito? Esto es Catriel y Paco Amoroso En el Tiny Desk, los amo No paré de escuchar el Tiny Desk de ellos desde que lo vi ¿Esto son de allá? No, no, son de acá, son argentinos ¿Cómo se llama? Catriel y Paco Amoroso Ah, Catriel y Paco Amoroso Sí Cachito, entendí, cualquiera No, es que la letra La letra dice Paquito Y yo lo cambié por Carito Ah, entendí, cualquiera Ok, perfecto A ver, Catriel, subilo un poquito Que está divertido Ahí está Le da un poco de power Era un lunes Dale A ver Esa fui yo en Chile La que puede puede La nena y los nene La nena y los nene Respeto y esperes Putes choferes La nena y los tele Lujo de placeres La que puede, puede Ahí va Vamos todavía Arriba, 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 arriba Muy bien Paso estelar de la Valverde Después de su vueltita por Chile Trajo queso Trajo vinito Habló un poco de aquello Y entonces ahora La pelota la tiene Domper Después pasará por Clark Y después pasamos por Edica Sotomayor Bueno Adri, fue un debut complicado El de Fernando Gago El sábado Boca perdió 3 a 0 Y ahora se viene el miércoles El duelo de Copa Argentina Frente a Gimnasia en Rosario Partido